Báilame como si fuera el último, mami, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera el último, mami, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui Y ahora, hey, rompe que rompe que rompe, rompe ese poquito también